Son 23 reductores de seguridad en sentido atlisco que se colocaron y el objetivo de ellos es reducir un poco la velocidad en esta área para la seguridad de todas las personas que están pasando por la zona de los trabajos de esta obra del Periférico Ecológico y Beatriz Cayo y para la seguridad de las personas que están trabajando en esta obra. En el transcurso, la madrugada del miércoles, se van a colocar otros 23 reductores viales en sentido a Puebla. Contamos ahorita con una señalética vertical a 150 metros, a 100 metros y a 50 metros. Igualmente contamos con una señalética horizontal que son las diagonales que tenemos en el pavimento para indicar a la gente que reduzca la velocidad. Los cambios más importantes que son estos ya se están dando y son cambios necesarios de la obra los que se están dando pero se están anunciando con dientes de anticipación de redes sociales.